Y desde la capital del panucho, palento, la voz de la cuncia, ahora Vengo de tabaco, es mi orgullo platicar lo que yo era un paletero ahí en mi barrio Recorría las calles con mi carro de paletas, de esa forma ganaba la vida a diario Pero la vida me ha premiado, Dios me ha regalado ese talento Ahora con mi canto yo alegro a mucha gente y cantando yo me la paso contento Amo lo que hago, es mi felicidad y la cuncia la llevo aquí dentro mami Es que el sureste mexicano, engande Por mi canto, yo los pongo a disfrutar Por mi canto, me inspira a verlos bailar Por mi canto, baila, baila sin parar Aquí está Paleto y los pongo a gozar Por mi canto, yo los pongo a disfrutar Por mi canto, me inspira a verlos bailar Por mi canto, baila, baila sin parar Aquí está Paleto y los pongo a gozar Vengo desde abajo y me orgullo platicar Lo que yo era un paletero ahí en mi barrio Recorrí en las calles con mi carro de paletas De esa forma ganaba la vida diario Pero la vida me ha premiado Dios me ha regalado ese talento Ahora con mi canto yo alegro a mucha gente Y cantando yo me la paso contento Amo lo que hago, eso es mi felicidad Y la cumbia la llevo aquí dentro, mami Con mi canto yo los pongo a disfrutar Con mi canto me inspira a verlos bailar Con mi canto baila, baila sin parar Aquí está Paleto y los pongo a gozar Con mi canto yo los pongo a disfrutar Con mi canto me inspira a verlos bailar Con mi canto baila, baila sin parar Aquí está Paleto y los pongo a gozar Oye rey, como usted sabe profesor En grande Con mi canto yo los pongo a irme 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 Por mi canto, yo los pongo a disfrutar Por mi canto, me inspira a verlos bailar Por mi canto, baila, baila sin parar Aquí está Paleto y los pongo a gozar Por mi canto, yo los pongo a disfrutar Por mi canto, me inspira a verlos bailar Por mi canto, baila, baila sin parar Aquí está Paleto y los pongo a gozar También en Yucatán se puede decirse yo ¡Cómo! ¡Gracias!